Hola a todos, en el día de hoy haremos pan relleno con harina de trigo fortificada y la insuperable. Para nuestro pan relleno necesitaremos huevos, azúcar, aceite, levadura, sal y por supuesto nuestra harina de trigo fortificada y la insuperable. Antes de preparar nuestra masa debemos preparar nuestra levadura. A dos cucharaditas de levadura agregamos una cucharadita de azúcar y una de harina. Lo disolvemos con agua tibia y mezclamos. Nuestra levadura debe crecer, así que la dejamos reposar. Inicialmente usaremos dos tazas de harina, pero luego agregamos más según sea necesario. Agregamos sal al gusto, mezclamos. E incorporamos nuestros huevos y mezclamos. Luego agregamos aceite y así todos los ingredientes, sin dejar de mezclar. Ahora incorporamos nuestra levadura y seguimos mezclando. Añadimos más harina para amasar mejor. Así quedó nuestra masa. Ahora dejamos reposar aproximadamente media hora para que nuestra masa crezca. ¡Guau! Ya creció nuestra masa. Ahora a moldear para rellenar. Debemos hacer que nuestra masa se ponga delgada. En esta ocasión, nuestro relleno será de espinaca, jamón de pavo y queso mozarella. Pero puedes rellenar con lo que te guste. Colocamos las espinacas. Nuestro queso. Y nuestro jamón. E iniciamos a envolver logrando un rollo. Sellamos los extremos. Y así queda nuestro rollo. Luego cortamos. Ya cortado nuestro rollo, colocamos en una bandeja para hornear. Pero antes, mojamos con aceite cada porción. Y rociamos con especias. En este caso, use albahaca. Y ahora sí, a introducir al horno. Dejamos por 30 minutos aproximadamente. Aunque el mismo aroma del pan nos va indicando que está listo. Ahora sí, a disfrutar de nuestro pan relleno con harina de trigo por picada la insuperable. ¡Qué disfrutas!